Coltuf Sefarad es un proyecto de Torah para todos del Rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Brujima Vein. Bienvenidos. Shalom queridos Avermi Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Coltufsefarad.com Hoy con la séptima y última de Parashat Vayeshev, la cual se encuentra en el capítulo 40, versículos 1 al 23 del libro del Génesis, el libro de Bereshit. Y esta alía abre con José en la cárcel, con Yosef está en la cárcel y en la cárcel son puestos dos oficiales del faraón, el copero y el panadero. Ambos tienen un sueño, no pueden interpretarlo, son sueños muy similares que tienen que ver con su profesión. Y el número 3, Yosef interpreta y dice, ajá, el copero en tres días será elevado, volverá a servir en su labor, mientras que el panadero va a ser ejecutado. Esto en efecto sucede. Y Yosef pide comedidamente que el copero lo recuerde cuando sea elevado. Y esto no sucede. Nuestra parashat, nuestra alía también termina con esta frase de que el copero olvidó a Yosef. Y quiero en esta ocasión enfocarme en dos temas. Primero que todo, es el nivel, o sea, yo en esta alía detecto un inmenso nivel de gentileza. Hay un cambio en Yosef. Yosef al comienzo de Parashat Vayeshev, al comienzo de nuestra parashat, es el niño mimado, tiene ideas, sueños de grandeza. Pero aquí lo tenemos en la cárcel, no como un preso raso, es un preso muy importante. Nos dice el final de la alía pasada que Yosef era prácticamente el que mandaba en la cárcel. Simplemente estaba preso, pero estaba encargado de todo, de toda la cárcel y que Dios lo estaba bendiciendo. Pero ese es un Yosef muy diferente. Es un Yosef que atiende con un nivel de compasión a estos oficiales. Y esto lo he marcado en amarillo. Primero versículo 4. Y los sirvió, los atendió. Y estuvieron juntos, muchos de mucho tiempo, en la cárcel. En el versículo 6, Yosef se despierta, les trae el desayuno. Y los vio, no simplemente verlos de ahí, están, sino los vio. Y vio lo que estaban estresados. Y Yosef inmediatamente se ofrece a ayudar. ¿Por qué sus caras están decaídas hoy? Bueno, están en la cárcel. Pero Yosef nota, hay algo, hoy algo particularmente malo ha sucedido. Yosef está aquí simplemente utilizando mucha compasión y su capacidad de observación. Yosef, cuando dicen que tuvieron un sueño y que no pueden interpretarlo, Dijo Yosef, No están las interpretaciones en manos de Dios. Por favor, cuéntenme. Aquí podría decir, yo soy el amo de los sueños. Y Yosef, de cierto modo, tampoco tiene en este momento Mucho de que van a gloriarse como intérprete de sueños. ¿Cierto? Su sueño, el sueño que tuvo en Canaán al comienzo de nuestra parasha, No se ha cumplido. Todavía no se ha cumplido. Pero entonces dice, lo voy a poner en manos de Dios. Cuéntenme. Yosef es un Yosef diferente. Es un Yosef que a través de su sufrimiento, Y creo que este es el tema central de esta lía, El sufrimiento. Ha transformado. En vez de volverlo agresivo, amargo, Lo ha vuelto humilde, servicial, observante. Observante de las necesidades de los demás. De los sentimientos de los demás. Es un Yosef muy diferente al Yosef que es siete aliot. Antes se paseaba en su manta de muchos colores. Y ahí no estaba mostrando seguramente mucha inteligencia emocional. Los hermanos claramente mostraban su disgusto ante él. Pero acá es un Yosef muy diferente. Quiero ahorita enfocarme en el coperio y el panadero. Hatú, mashke, melech mitzrayim, vecha o fe. Cometieron un crimen. La Adonaihem. En contra de su amo. En contra del falado. En leh melech mitzrayim, del rey de Egipto. No sabemos cuál es este crimen. Rashí nos dice que fue algo mínimo. Fue algo nimio. El copero dejó caer una mosca en la copa del rey. Y el panadero dejó una piedra en el pan. Esos eran los crímenes. ¿Ok? El crimen nunca es explicado y de cierto modo ellos van juntos. Cuando ellos narran el sueño a Yosef. Y Yosef les da la interpretación. Y esto se pierde completamente en español. Si ustedes están leyendo la Torah en español. Esto no lo van a agarrar. Y miren que es hermoso. Yosef le dice en el versículo 13. En tres días. Levantará el faraón tu cabeza. Esta es una expresión muy común en hebreo. La set panim es elevar la cabeza. Mostrar favor. Vejashi vejá al caneja. Y te devolverá a tu posición. Isa faró et roshéja. El faraón levantará tu cabeza. El panadero dice. Ah, pues seguramente mi crimen es muy similar. Tuve un sueño muy similar. Seguramente mi pronóstico va a ser muy similar. Y en efecto lo es. Versículo 19. Exactamente la misma profecía. El mismo sueño. La misma interpretación. En tres días. Isa faró et roshéja. Levantará el faraón tu cabeza. Me aleja. De ti. Las mismas palabras. El sueño del copero es idéntico al sueño del panadero. En su comienzo. Veo cheloshetiamim. Isa faró et roshéja. En tres días. El faraón levantará tu cabeza. Pero que es lo que cambia y cambia todo. Me aleja. De ti. Tu cabeza. Va a ser cortada. Y eso en efecto lo que pasa. Versículo 20. Es el cumpleaños del faraón. Hace un gran banquete. Va isa et rosh sar ha mashkim. Ve et rosh sar haofim. Betoh avadav. Y levantó las cabezas. De el copero y el panadero. Dentro de sus sirvientes. El faraón hace la misma acción para los dos. Pero en un caso. Esta persona. Es elevada. Y vuelve a su estatus anterior. Y en el otro caso. El destino del panadero es bastante más oscuro. Pero es el mismo verbo. Es la misma situación. Y creo que aquí es donde estas dos partes de la parasha de la alia se encuentran. En nuestra vida. Cuando nosotros nos encontramos con el sufrimiento. Muchas veces no sabemos que es lo que hicimos. Los sirvientes del faraón cometieron un crimen. Y en muchos casos no saben cuál es el crimen. Y en muchos casos una persona es elevada. Y otra persona es elevada de una mala manera. El faraón elevará tu cabeza. Esto es literal o metafórico. El gran misterio del universo nos dice nuestra tradición. El misterio que ni siquiera Moshe. Que es la persona más sabia. De toda la humanidad en toda su historia. Pudo resolver. Es la paradoja del sufrimiento de los buenos. ¿Por qué sufren los buenos? ¿Por qué sufre la gente buena? Y es una respuesta que Moshe no recibe. Y esa es de cierto modo la paradoja. O sea, el copero y el panadero. No es que uno fuera mejor. O sea, al menos. Tal vez ellos en su corazón saben que hicieron. Pero nadie más lo sabe. Es algo secreto. Y este es elevado. Y este es decapitado. ¿Por qué algunos se enriquecen y otros se empobrecen? ¿Por qué unos se enferman y otros? Gente muy mala sigue con salud. Este es un misterio. ¿Y cuál es la actitud de Yosef a través de todo esto? Servicio. Compasión. Ver las necesidades de los demás. Y me enfoco aquí en el versículo 14. Y con esto termino. Recuérdame contigo. Llévame contigo. Cuando tú vayas a salir de esta cárcel. Llévame contigo. Y cuando te vaya bien. A ti. Y haz por favor. Esta palabra na. Significa por favor. Y haz conmigo un acto de misericordia. Recuerda. Menciona mi nombre al faraón. Y sacame de este lugar. Yo he sido compasivo. He sido bueno. He sido servicial. He sido empático. Lo único que quiero es. Haz conmigo por favor misericordia. Porque he sido robado de la tierra de los hebreos. Y acá tampoco hice nada. Rashi dice que este chisme de la esposa de Potifar era la comidilla social de Egipto. Y que por eso es una de las razones que ahorita hay este escándalo nuevo de paparazzi. Dejen del copero y el panadero. Es para que la gente se olvide de Yosef. Pero yo tampoco hice nada. La mujer fue la que. Kishamu oti bavor. Pues me pusieron en el pozo. Eso es lo que pide Yosef. Yo te he tratado con benevolencia. Te he tratado con misericordia. Trátame tú con misericordia. Yosef no está juzgando al copero. Ah, tú eres inocente. Y este es. A veces Isáfaro et Roshéha. Y a veces Isáfaro et Roshéha me aleja. A veces. A veces. A veces el rey eleva nuestras cabezas. Y a veces el rey. Eleva nuestras cabezas aún más. Y lo único que podemos pedir es. Como hago misericordia contigo. Haz misericordia conmigo. Y recuérdame. Recuérdame. En estos tiempos de incertidumbre. De pandemia. De enfermedad. De. Recordemos. Esta lección de Yosef. Yosef crece. Crece. Esta alía muestra un tremendo crecimiento. Y ese crecimiento no se demuestra. Incertidumbre. Ah, yo soy el enviado de Dios. Ah, yo soy. Eso lo va a decir otra gente. El faraón. En mi quetz va a ser. Hay otra persona que tenga el Espíritu de Dios como esta persona. Y no, no lo hay. Pero Yosef opta por la humildad. Y por la misericordia. Esa es la opción de Yosef. Y debe ser igualmente nuestra opción. Shabbat Shalom. Koltuv.